Las condiciones del pronóstico del tiempo, siguen las vacaciones y les platico en la imagen de satélite lo que tenemos relevante definitivamente la presencia del frente frío número 52 de la temporada, siendo de las suyas a su paso sobre los estados del norte, viene otro que en conjunto con el 52 que por cierto es de corta duración y no tiene número, estarán generando lluvias, tormentas eléctricas, rachas de viento importantes, ahorita les platico en donde vamos a ver primero las precipitaciones, pildo a la paciencia, extremen precauciones, ya casi inicia el fin de semana y Sí, estamos viendo precipitaciones para el día de mañana, viernes en Tamaulipas, Veracruz, parte del sureste y parte de Campeche y Tabasco, el día de mañana en la parte del Estado de México no se descarta el potencial de precipitación, aunque es de forma ligera, tomen en cuenta estas condiciones, el paraguas es sumamente importante tenerlo a la mano, las rachas superiores a los 70 kilómetros por hora, definitivamente en los sectores del noreste debido a la presencia de estos dos sistemas frontales, haciendo de las suyas, torbellinos, tolvaneras, inclusive tornados, no se descartan En estos sectores, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, parte del litoral del Golfo de México, rachas superiores a los 80 kilómetros por hora, para el día de mañana ya por fin inicio de fin de semana y tenemos bueno temperaturas sumamente calurosas sobre todo, se seguirán concentrando en parte de las playas del Pacífico, Michoacán, Guerrero, ojo las temperaturas por encima de los 40 grados centígrados directo a los rayos del sol, sensaciones térmicas extraordinarias, si no tienen nada importante que hacer fuera de casa, mejor a quedarnos guardados y están en la playa, importantísimo por Por favor, bloqueador solar a la mano, cuidar muchísimo a los pequeñitos que beban abundantes líquidos para evitar insolación, inclusive deshidratación para el día de mañana aquí en la Ciudad de México, bueno, permanece el clima totalmente seco, muy despejado y cerramos próximos tres días, rápidamente vigilamos que viene un cambio muy favorable, mañana viernes 24 a la máxima y vuelve a subir el termómetro para el fin de semana, hasta aquí el reporte, Ale, pues a cuidarnos muchísimo Sí, porque el calor está que bárbaro A todo lo que da Sí, a todo lo que da, gracias Maite Gracias